Hola a todos, yo soy Reh y hoy vamos a hablar del nuevo espíritu que llegará a ahogar. Es un espíritu de la temporada del vuelo que nos traerá esta capa, que es una capa preciosa. Y también este accesorio para el cabello, son unas plumas. También nos trae un cabello, que no me lo puse porque sentía que luego no se iba a ver bien las plumitas. Este cabello. También nos trae esta expresión, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. De este espíritu siento que todo me gusta. Bueno, hablando de los artículos, siento que tanto la capa como el cabello, como el accesorio para el cabello son muy buenos. Y creo que nunca había venido este espíritu. Entonces, yo creí honestamente que iban a traer un espíritu repetido, un espíritu baratito, que a lo mejor ya la mayoría tuviera. Porque ya ven que como llegaron 4 espíritus viajeros, pues la economía como que no está tan bien. Y luego traen este, los desarrolladores nos quieren farmeando amigos, trabajando. El traje que traigo, por cierto, no lo trae este espíritu, pero sí es de la temporada del vuelo, por eso me lo puse. Este espíritu lo encontramos en bosque. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!